No, no, porque que no aparece Aquí no aparece, que es un sentido, que se depende de aquí o de acá Aquí hay gente que tiene un malo año que llevo, los opciones Aquí hay gente que parece que llegaron ayer No saben de nada, de nada, de nada Y no se preocupan por ese boludo Aquí no aprende acá lo que usted tiene que leer Eso no leo, no es bien Ah, ya que estamos en la ché y en la acércola Entre el 25 y el 44 Ah, ya que estamos en la ché y en la ché Para entrar mañana con él, para ver que la ruta del 25 Para ver si ya está ganando ¿Qué es eso? El 24 ¿Qué es eso? Para meterle en la ruta Oh Que tiene un código Que se llama 24 O 25 Para los últimos 4 de sus códigos No se preocupen, porque los últimos 4, usted lo puede dar cualquier No, con otro no hay en todo momento ¿Qué pasa? Ya, con otro no hay en la ruta La ruta que pasa Ya, con otro no hay en la ruta Ya, yo estoy fina Y tú Que se va bien Que se va bien Que se va bien Que se va bien Si Si Póngalo ahí Nueve, dos, uno, seis Sí Nueve, dos ¿Vale? 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 ¿Quién? ¡Ya! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no.